¡Qué chico! ¡Viste conmigo madre! ¡Viste conmigo! ¡Mira cómo no me lo pongo! ¡Mira cómo no me lo pongo! ¡Mira cómo! ¡Mira cómo! ¡Y que las asombran a la billeta! ¡Mira, ¿dónde vas? ¡Guapo! ¡Guapo! ¡No podía más, hijo! ¡Ab�! ¡Toma! ¡Horria! ¡Toma! ¡Sok! ¡Año, chico! ¡Año, chico! ¡Mira, chico! ¡ FIN ¡Mira! ¡bez! ¡Gracias!